¿Te metió el agua por la nariz? ¿Tienes la cosa? ¿Estás grabando? ¡Seguro! ¡Vaya mames! ¡Vaya mames! ¡No! 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 ¡Opa! Mira, toma Por el lado del bulto ¿Y la cadera? Vete conmigo Vamos a cambiar esta, porque entres de baño Vete conmigo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Matthew! ¡Esperen a Carmen! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Viene ahora, ya viene ahora. Espera, monta esta en el columpio. Montense en el columpio. Toma, ¿quieres la cámara? Sí, pero Carmen no se grabó. Ella se tiró con el revoluco. No, 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 no. ¿Está en el columpio? Matu, ¿tú tocas el piso ahí? ¿Tocas el piso? Sí, no, ahí no se toca. ¿Tú tocó el plazo, Justin? Justin, ¿tú tocó el plazo? Ok. Ahora, esta es la mejor parte. Lo que pasa es que tengo que estar ahí abajo para ayudarlo a ver, pero... Mami. Mami. No es así. ¡Pero mira para acá! Ay, la chanclepa. Chancleta. Amor y se fue, dijo me voy, no puede con esto, espera mami pero quédate conmigo aquí, si porque papi está haciendo otra cosa Aca esta tina, aca, aca, si mi yo es el, dale las manos a tío, dame las manos tío que tengo las manos llenas, lo que grabo, que te voy a tomar una foto con papi chico Vente para acá Albert, condenado, no vamos para allá, este me da miedo Vente para acá, vente para acá con traje baño después No se van a tirar No se van a tirar Oooo Yo tengo que dedicar todo esto Mira Todo esto no a necesito Si, quita mi boca de ahí No, esa la pongo Le va un cla 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 Hasta que el fin le coge la mano Oh wow ¿Qué es para entrar? Nada Nos levantamos a correr 5 millas 5 millas todos los días 2 oja que es como el 5 ojo Mira Déjame desintelar este análisis Si tú caminas 5 millas Te tiro Te voy a tirar 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 Una One Espérate Espérate Una 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 Dos Uno Y tres Vamos, 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 this is the last one Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Dos Tres Una Un Dos Tres Tres Y Tres Tres Mira, pero para donde tú vas? Vamos a Florida, eh. You can't swim the cube, but from here, honey, it's over there. No, 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 no. No, 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 no.